El fin de la saga Harry Potter ¡Ay! ¿Qué está haciendo? ¡Está sacudiendo la nutria! ¡Colorado y la concha pelirroja de tu hermana! ¡Ay, Harryngui! ¡Tenemos que estudiar! ¡Estudiame esta! Harry está más turbado que nunca ¿Cómo le haría un buen brrrr en el ojete a la profe? ¡Está hecha mierda, Harry! ¡Ay! ¡Hace calor o soy yo! ¡Chupame la pija, Colorado! ¡Chupame la pija! Me gusta hacer turismo Es algo estimulante Es una emocionante manera de aprender Olvide sus problemas No piense en los negocios Y déjele a su socio El leve y el ave Parará, papá, papá, papá Parará, papá, papá Bueno, bien, bien No sé si recordáis quién es ese tío Ese tío se llama Mocito Feliz Y es un friki Que intenta aparecer en todas las ruedas de prensa Y apariciones televisivas de famosos Tanto es así Que ha decidido hacer esta canción Yo soy hermosito Yo soy hermosito y siempre estoy a la espera Pa' que salga algún famoso y se me vea Me cuelo en un bautizo En una bautizo, en una boda, en un zarao Tú mira bien la pantalla Que siempre cargo por algún lado Aunque se rían de mí Te digo una cosa Nadie sabe más que yo de la prensa rosa A mí me llaman Ángel Ya que si la corpa Que si la F La gente me va gritando Olemosito que grande eres Olemosito Madre mía Bueno, parece que el hombre no es muy normal Pero es que hay tanta gente que parece normal Y no lo es Nosotros tenemos una nueva sección Vídeos que te hacen sentir normal Y en esta sección Empezaremos con el primero De los dos homenajes Que haremos en capote en cabina A Amy Winehouse Aunque bueno A veces no parece tan homenaje Yo soy la pequeña Amy Winehouse Y me siguen gustando los vídeos A las terapias No, no, no No, no, no Yo soy la pequeña Amy Winehouse ¿Dónde está Machín? La verdad hay cosas que no tienen explicación Porque ¿Cuál es el objetivo del vídeo? ¿Reírse del enanito? ¿Reírse de Amy Winehouse? ¿Demostrar que sabe bailar como ella? Bueno, en fin de cuentas es una fricada Pero bueno Es una fricada hecha a conciencia Las auténticas fricadas Son las que intentan hacerse en serio Y luego te salen un asco Leticia Sabater Es experta en esto Hace poco Ha publicado una versión De un famoso tema De Laura Pausini Se fue El resultado no es del todo Ya no responde ni al teléfono Depende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda Sin él Se fue Se fue El perfume de sus cabellos Se fue El orgullo de su silencio Leticia, por Dios ¿Pero qué te ha hecho Laura Pausini para merecer esto? Te debe dinero O algo así por el estilo Es que le has destrozado el tema Bueno Por lo menos Tu cara no se parece a ninguna otra Hola Bienvenidos a Esa cara me suena Si fusionamos a Chucky El muñeco diabólico Con Javier Cárdenas El cantante Obtenemos Al trololo Caray Que parecido más asombroso Y cantando Más o menos También se parecen un poco Bueno Cambiamos de Torna Y vámonos A Cataluña En Cataluña Hay un grupo Que se llaman Als Catarras Que bueno Demuestran Que los polacos También tienen Sentido del humor Yo que soy más catalán Que las anchoves De la escala O los galets De Nadal Yo que tengo una erección Cuando pudo Pedraforca O el fall Trequi Per un serrat Yo que voto Convergencia Y que tengo Somnis Amigos Amb en Jordi Pujol Yo que soy Socio del Barça Y no trago Ni en cultura Los pericos De Sarrià Yo que penso Que en Serrat Sempre ha estat Un traidor El meu cotxe Només sona Lluís Llach Yo que porto Els seguidors Com a poli Tot el mòbil La senyera Al balcó Yo que sempre He defensat Els productes De la terra Ara m'he enamorat D'una Joni De Castefa Oh Jennifer Em t'uneixeré El cotxe Per tu Oh Jennifer Anirem a Pola Eres dos junts Y lluitarem Por nuestro amor Prohibit Oh Jennifer Bueno pues parece que los polacos Si tienen sentido del humor A su rollo Pero tienen sentido del humor Lo mejor que puedes hacer Es coger a tu choni Llevártela al cine Y a ver una buena película Para hacer manitas Allí tenemos a Capote Chinorri ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A tus órdenes Capote Vamos ahora con la sección De Cine Bizarro Dicen que el fin del mundo Según el calendario maya Va a ser en el 2012 Pero están totalmente equivocados Según el calendario español Va a ser en Torremolinos 2011 Agosto de 2011 Y eso nos lo demuestra la película Cárate a muerte en Torremolinos Criatura de Dios Ni que niño muerto Esto es un marciano Como mi pollo de grande Estáis como putas cabras Mira mira Me importa un cipote El puto bicho este Quiero ver a mi novia Vámonos ya Tía me estoy muriendo Este terrible monstruo asesino Ha sido invocado Por el malvado doctor Malvedides Después de haber sacrificado A siete jóvenes Reciénmente desvirgadas Con el objetivo De hacerse amo del universo Aunque es difícil Con un monstruito Con forma de algún diguilla Que alabar a la romana Soldados Basta de entrenar Ha llegado la hora de la verdad Necesito vírgenes recién folladas Para mi ritual mágico Necesito niñas Ida por ellas Cárate gore Cárate de barrio Cárate poligonero Es lo primero Que necesitamos Para destruir A los esbirros inferiores Del doctor Malvedides Pero además de violencia física También vamos a necesitar Violencia espiritual La guía espiritual Para karatekas playeros Nos la van a aportar El infalible Doctor Miyagi Y Cómo no Los surferos católicos ¿Qué hago? Valor Fortaleza Y paciencia Creo que voy a practicar el surf Gracias hermano Fernando Y recordad Para que el fin del mundo no llegue Es importantísimo Abstenerse de practicar sexo No practiquéis sexo Y alejaos de ciudades Como Torremolinos Y similares Mejor marcharse A una isla desierta Acompañar a Capote en cabina y disfrutar muchísimo más del verano con el retiro espiritual y las bizarradas y la caspa y la porquería que solamente nosotros podemos aportar hoy. Saludos Capote y hasta la próxima sección de Cine Bizarro. Hubo un tiempo en que se puso de moda canciones relacionadas con el deporte y hoy en Capote en Cabina tenemos una de ellas, concretamente una dedicada al tenis. Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan elestrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy un Santana para triunfar. El juego del tenis va a empezar a prepararse todos que vamos a bailar. Claro, si eres pequeñito, ves este videoclip y escuchas esta canción, es que te entran unas ganas locas por ser un tenista de élite. Lógico, es el momento del videotop. Y hoy el videotop lo presenta Harry Potter. Hola Capote, qué pedal llevo. Bueno, vamos a hacer en el videotop un homenaje a Amy Winehouse. Subidón, madre de Dios. Es una canción que les dedicaron los gandules a esa del No, No, No o algo así. Y me invitaron a Torrijas y yo les dije sí, sí, sí. Me voy a ir a la O.S. con treinta cajas de sobaos. Y me invitaron a Torrijas y yo les dije sí, sí, sí. Prefiero estar flotando del revés En un tanque de queso holandés Gracias Harry Potter, hasta la próxima. Caray, qué bien va la varita. Me pregunto, ¿qué haría María la Piedra con ella? Hasta la próxima. Te gusta hacer turismo Es algo estimulante Es una emocionante Manera de aprender